En días pasados, el candidato a la presidencia de Estados Unidos y empresario multimillonario Donald Trump, al momento de anunciar su candidatura, aseguró que los mexicanos no son amigos y advirtió que de ganar construirá un muro para evitar que los inmigrantes lleguen a su país. Ante estas declaraciones, el secretario de Gobernación de México, Miguel Ángel Osorio Ochoa, dijo que son prejuiciosas y absurdas. Por su parte, la empresa Univision puso fin a la relación comercial que tenía con Donald Trump, quien dijo que México manda a la peor gente, con drogas, son delincuentes o violadores. Sin embargo, es importante destacar que el actual presidente estadounidense Barack Obama designó en su gabinete a varios funcionarios de origen mexicano. Tal es el caso de Tomás Pérez, quien se desempeña como secretario del Trabajo y fue el primer hispano en llegar al gabinete de Obama. Asimismo, Gustavo Velázquez Aguilar, quien fue designado como secretario de Vivienda y Desarrollo, nacido en el estado de Oaxaca, Velázquez Aguilar estudió ciencias políticas en la Universidad Iberoamericana en 1997. Emigró a los Estados Unidos, donde realizó un posgrado en Administración Pública en la Universidad de Pensilvania. También la empresaria María Contreras Suit, originaria de Guadalajara, Jalisco, fue nombrada por la Casa Blanca como directora de Administración de la pequeña y mediana empresa. Entre otros funcionarios hispanos que han ocupado cargos importantes en Norteamérica, destacan Julián Castro, un estadounidense de 40 años de edad, de ascendencia mexicana y originario de San Antonio en el estado de Texas. Fue propuesto en mayo de 2014 para ser secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano. También Hilda Solís, una congresista, hija de padre mexicano y madre nicaragüense, ambos inmigrantes, fue designada como secretaria del trabajo del gobierno de Barack Obama. Finalmente, el mexicano Mariano Florentino Cuela, profesor de Derecho de la Universidad de Stanford, fue elegido como magistrado de la Corte Suprema de California.